No es casualidad que esta mesa esté llena de mujeres, porque hoy celebramos que hace 85 años fue posible para nosotras adquirir el derecho al voto. Fue gracias a la República, como ya señalaban mis compañeras, y fue precisamente la fuerza y el trabajo de las mujeres el que coordinó a tantas y a tantas maestras durante la República para terminar con el analfabetismo, que fue una de las principales lacras que sufría este país, precisamente una de las cuestiones que siempre ha servido para los que han explotado y han doblegado y han manipulado y han engañado para mantenerse siempre al frente de lo que ellos han patrimonializado en España. Esos que utilizan banderas para dar a entender que España es la que está en contra del derecho a decidir sobre la sexualidad o sobre las mujeres con el aborto, por ejemplo. Esos que salen a defender o a estar en contra del derecho de los matrimonios homosexuales llevan una bandera de España. Esos que estaban en contra de nuestro derecho a la libertad de elección sobre nuestra propia maternidad llevaban una bandera de España. Esos que se han empeñado siempre en dar a entender que España solamente podía ser de una manera, esa España una, esa España grande, esa España libre. Esos que se han pasado la vida creyendo y haciendo creer que esa España de las 400 familias que se han estado enriqueciendo, silenciando y a golpe de fusilamiento, de cuneta, de represión y de exilio han intentado hacer de esta tierra su propio país o su propio chiriguito. En este país somos muchísimas las personas libres que defendemos por la vía democrática y siempre pacífica el derecho a opinar, el derecho a acceder a una información veraz que nos haga libres. A día de hoy, como comentaban mis compañeras, podemos observar cómo se ha agotado ya esa mal llamada transición, ese engaño que ha sido la transición que se ha sustentado en lo de siempre, en hacer creer una realidad que ciertamente es falsa, en silenciar a una gran parte de la población que ha estado 80 años no callada, sino silenciada. Un país que tiene el honor de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos a raíz de una guerra que tuvo origen en un golpe de Estado que vino por parte del fascismo y del franquismo, que hoy sigue instalado de manera impune en las principales instituciones de este país, que utiliza los medios de comunicación para hacer propaganda, para generar una opinión en la población que es falsa y para callar y silenciar conciencias. Estas urnas que hoy se anuncian son las peores armas para este sistema y este régimen del 78, creo que mal llamado del 78 porque es heredero directo de un golpe de Estado que se fragó en el 36. Hoy aquí presentamos las armas de decisión masiva, que es lo que más miedo le da a los dueños del silencio, del miedo, de las porras, de las prisiones y de las mentiras. Hoy, más que nunca, también tenemos que unir fuerzas en sentido fraternal con todos aquellos que se encuentran condenados o pendientes de condena precisamente por hacer esto, por dar la posibilidad a sus pueblos de decidir y de expresarse. Hoy en España la democracia corre peligro. Lo que debemos preguntarnos es si en algún momento hemos llegado a tener democracia y si en algún momento hemos dejado de estar en peligro los demócratas. Lo que las mujeres tenemos muy claro es que como mujeres también corremos peligro en esta España que nos asesina por el simple hecho de ser mujeres. Por lo tanto, no es casualidad que lo que algunas esperamos que sea una realidad más pronto que tarde, esa república, venga precisamente a ser parida por todas nosotras. Salud y república.